Taja sobre el 12, Paint the Black, 100 metros finales, se va afianzando al 9, pocos metros para el disco, se impone el 9, Dios Array, con apreciable ventaja sobre el 12, Paint the Black, y cruzólo el disco. Taja sobre el 7, Paint the Pink, 50 metros, el 6, Grana Rosana, Clara, ventaja, pocos metros, 2 de 2 para Lucas Noriega, Cobián, con el 6, Grana Rosana, Clara, ventaja sobre el 7, Paint the Pink, y cruzólo el disco. Cuerpo de ventaja sobre el 10, Guerreiro, por dentro el 7, Valusio, últimos 150 metros para el disco, arriba del átigo, el 1 enseña el camino, estira ventaja sobre el 10, descuento el 3, 1, 4, pocos metros para el disco, se impone el 1, Cuestioner, con ventajas especiales sobre el 10, Guerreiro, tercero cerca el 4, Edithson, Jim, y cruzólo el disco. Más abierto, barra, sueltamente, busca la vanguardia, pareja los punteros, pasa a comandar el 9, Foriditempo, pocos metros para el disco, si para el 9, Foriditempo, con apreciable ventaja, y cruzólo el disco. Mantiene clara ventaja sobre el 3 divisado, el 5, Montercito, último 50 metros. Se impone de punta a punta, el 1, C2, varios cuerpos de ventaja, y cruzaron el disco. El 7 por el centro, la pista viene atropellando el 1 y el 6, descuenta los últimos 50 metros para el disco, se va a ir por el 11, ahora es Connor, con ventajas especiales sobre el 6, Infinito In, que pasó a la segunda ubicación, y cruzaron el punto. Luna Montañosa, por dentro se resiste el 4, Let Her Go, pocos metros para el disco, continúan luchando, cabeza, cabeza, 6, Luna Montañosa, por dentro del número 4, Let Her Go, luchan cabeza, 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 y cruzaron el disco. Con su búsqueda, nos trojan finales, últimos 120 metros de carrera, el 8 Signation, pequeña ventaja sobre el 3, bien Guerrero, 50 metros para el disco, abierto, domina el 3, bien Guerrero, saca ventaja sobre el 8, Signation, y cruzaron el disco. Faltan 100 metros para el disco, el 8, Sol Oscuro, Arrigo de la Digo, ahora es tira, ventaja sobre el 1, Regalo del Cielo, pocos metros, se impone el 8, el número 8, Sol Oscuro, clara ventaja sobre el 1, Regalo del Cielo, tercero del 6, Conestón, y cruzaron el disco. Siete abierto, a 4 cuerpos, el 7, el 5 y el 2, último 50 metros para el disco, Arrigo de la Digo, se impone el 1, Parpurina, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Jampri, Brulipoli, Brulipoli, y cruzaron el disco. Sobre el 6, el disco, Char que la vino aparejando, por dentro del 7, el 3, Artesana Pura, pocos metros para el disco, continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, entre el 3, Artesana Pura, y el 6, Disco Charm, luchan cabeza a cabeza, y cruzaron el disco. El 7 va tirando ventaja sobre el 2, el 1, y el 6, último 50 metros para el disco, con Osvaldo, Adrián Alderete, se impone el 7, Bekir, con ventaja sobre el 2, Mr. Key, la tercera ubicación para el 6, Coinor, y cruzaron el disco. La vanguardia, ha abierto el 4, Don Caimán, por dentro del número 12, Lagabulin, pocos metros para el disco, domina el 4, Don Caimán, saca ventaja sobre el 12, Lagabulin, y cruzaron el disco. Último 120 metros de carrera, fácil, el 1, Shorvich, el hijo de Trojan Beach, con clara ventaja sobre el 11, Sir Wallace, y cruzaron el disco. Tercera el 5, Smarty Vistel, último 50 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza en 1, pequeña ventaja sobre el 4, pocos metros para el disco, lo van a cruzar en una misma línea, abierta a segunda el 1, Stryce Elevent, pequeña ventaja sobre el 4, Megadop, y cruzaron el disco. Chola Mora, como puntura, mantiene ventaja sobre el número 2, Nelly Malú, larga otra pesada del 16, Che Carol, pocos metros para el disco, sin por el 6, Chola Mora, con apreciable ventaja sobre el 2, Nelly Malú, y cruzaron el disco. Por dentro se viene filtrando fuerte el 4, Gitarra Raz, último 100 metros de carrera, lucha intensa, lava guardia por el anteo de la pista, 7, 4 y 14, por dentro se mantiene el 7, amiguita. ¡Gracias!